El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone, a través de la Subdirección de Participación Ciudadana, ha venido realizando actividades de integración, emprendimiento, trabajo en equipo, con el objetivo de fortalecer la participación e información de los jóvenes de los diferentes sectores del Cantón. Me ha encantado la idea de que le hayan tomado en cuenta a los jóvenes, para que así Chone tenga unos jóvenes emprendedores y activos. También agradecemos al Dr. Dayton Alcibar, que gracias a él la juventud se ha ido involucrando en estos espacios para el desarrollo de Chone. De todas las actividades que ha organizado el municipio, se mantiene a toda la juventud del Cantón Chone activa, y así ser tomado en cuenta y nuestra voz sea escuchada. Actualmente, se trabaja con talleres de serigrafía y fortaleciendo de esta manera la unidad, la cual ha sido de mucho agrado para la juventud, ya que sus tiempos libres lo invierten en actividades positivas. Me siento feliz con mis compañeros porque aprendemos más de lo que no a veces. O sea, a veces estamos sin hacer nada en casa, pero nos sentimos muy orgullosos de aprender y tener nuevos conocimientos. Estos talleres son súper importantes porque a la vez se les lleva a desarrollar más allá de la mente para tener un futuro mejor hacia los jóvenes. Actualmente trabajan 11 agrupaciones y un total de 200 jóvenes activos. Para tener más experiencia en lo que es pintura y los talleres que se nos está dando. Le agradecemos mucho al municipio por darnos esta experiencia que nosotros estamos realizando. Es muy bueno porque los jóvenes en sí tienen la mente activa para aprender, para saber a desarrollar, y con eso la juventud no entra a un mundo de vicio. Gracias. 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 Gracias.